Cambia tus noches por arte de magia, con dos estrenos que te hechizarán, y te harán vivir lo prohibido. A las 7 de la noche, la bruja. Es el demonio encarnado de mujer. Y a las 8 y media. No dejo de pensar en ti desde esa noche. Vivirás la pasión de lo prohibido. Este lunes, lo prohibido te hechizará. Solo en Canal 1.